El día de hoy vamos abriendo con broche de oro. ¿Cuáles van a ser las consecuencias, si es que hay algunas, para Pablo Lai? Vamos a recibir a la mejor abogada de la Florida, la abogada Sandra Hoyos. Sandra, bienvenida. ¿Cuál sería la consecuencia para Pablo Lai después de haberse supuesta y alegadamente... Movido de domicilio. ...encontrado en un supuesto trabajo? Bueno, buenas tardes a todos antes que nada. Sabemos que Pablo Lai, hasta donde sabemos, entró a Estados Unidos con una visa de turista que tiene una expiración de seis meses. Supuestamente esa visa fue extendida. Asumiendo que esa visa sigue vigente, sabemos que con una visa de turista uno no puede trabajar en este país. Y hasta donde hemos podido investigar, no tenemos ninguna información que tiene un permiso válido de trabajo para trabajar en Estados Unidos. Bueno, sería como quedar en el limbo, abogada, porque por un lado, pues no se puede ir, no tuvo permiso del juez de trabajar. Y yo creo que en una situación de propinas, igual también sabe cuál es su situación y no se va a arriesgar a ser contratado por una compañía. Creo que no lo contrataron. Claro. No creo que lo hayan contratado. En una situación, el abogado, perdón, el juez podría tomar en consideración todos estos aspectos, porque él tiene que vivir, tiene que sobrevivir, tiene un hijo que mantener. Mira, sabemos, Elisa, que esta misma petición ya le hicieron los abogados de Pablo Lai al inicio de este caso. Recordemos acá que las leyes estatales y las leyes federales son muy distintas. Cuando estamos hablando de un permiso de trabajo, estamos hablando de una aplicación bajo la ley federal. Él tiene un juicio criminal estatal. Son manzanas y naranjas. Vamos a pensarlo de esa manera. Él no tiene permiso para trabajar presuntamente. ¿Qué puede suceder si él está de voluntario en este restaurante y de casualidad recibe propinas? Quedamos en la misma situación. Él no puede recibir pago ninguno. ¿Qué puede trabajar voluntariamente? Sí lo puede hacer. Ahora no puede recibir ni el primer dólar, porque al recibir ese primer dólar, tiene que declararlo antes de lo que conocemos como el IRS. Bueno, pero también es algo muy difícil de comprobar, ¿no? Bueno, no sabemos. Sí, no. Sí, no. No se crean. Aquí los federales se dejan correr un tiempito, pero recordemos que son delitos distintos, que son cargos que vienen por distintas agencias. Una es estatal y la otra es federal. Ok, ahora, el cambio de domicilio. Él tiene hasta las 8 de la noche para estar afuera, puede ir al gimnasio, hasta dónde puede ir él y moverse. Y si cambió de domicilio, ¿lo tiene que avisar? Sí, recordemos que las condiciones iniciales, cuando este caso comenzó en el 2019, eran más limitadas, solo tenía como hasta las 3 de la tarde, si recuerdo correctamente, y solo podía ir a la iglesia, a ver al abogado, al médico, y básicamente eso eran las condiciones que él tenía. Sabemos que hace poco, estaba viendo la computadora ahorita, el día 7 de abril le modificaron las condiciones y extendieron el tiempo, creo que ahorita es hasta las 8 de la noche. Correcto. Entonces, esos son sus parámetros. Ahora, él no puede salir de lo que es el condado Miami-Dade County. O sea, no puede ir a Broward, no puede ir a West Palm Beach, no puede ir a Los Cayos. Para hacer ese tipo de diligencia necesita el permiso escrito de la corte. Ay, qué fuerte, ¿no? Porque, e incongruente, abogada, porque como una persona que tiene ya estacionada en esta situación 3 años, y que tiene una familia que mantener, y que no tiene casa, que no tiene ingresos, o sea, quedan en un limbo. O sea, eso es completamente de las cosas que a veces vemos que la ley, pues tiene esas situaciones que deja a la gente en el limbo. Pero también tenemos a Larry Ramos, que tenía un grillete y se escapó de Miami. Es decir, tampoco podrá acercarse a los aeropuertos, ¿no? No. Siempre las condiciones, cuando existe un caso criminal así, y sabemos que la persona tiene algún tipo de vínculo con un país extranjero, siempre son limitados a no estar cerca de ningún lugar de transporte que pueda facilitar esa ida a otro país. Ahora, Sandra, si yo me encuentro con Pablo Láez en la calle y le digo, toma, 100 dólares, porque me das lástima de estar... Un regalo, no, por un regalo. Un regalo, estás en un limbo. ¿Él lo puede recibir? Elisa acaba de decir la palabra mágica. Es un regalo, es distinto. Él puede reclamar que es un regalo, pero si estás trabajando, la persona no te va a... O sea, son obviamente propinas. Es muy difícil darle la vuelta a eso. Lo único que conlleva es un investigador con una cámara que lo vea sirviendo café y recibiendo una propina. Yo, como abogada, si fue un cliente, no me arriesgaría. Pero, a ver, abogada, si a él... ¿Por qué los abogados lo dejaron? Claro, se supo públicamente que a él tuvo una situación con su cuñado, porque es un departamento muy chiquito y tantos años ahí ya viviendo. Entonces, él también podría dar ese argumento, porque para poner un techo sobre su cabeza, lo que nosotros entendemos es la situación por la cual él estuvo ahí durmiendo en este café porque no tenía dónde ir. Así es, y es una situación de verdad lamentable. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero no quita que es una persona que en estos momentos presuntamente cometió un delito. Entonces, la ley es la ley y tiene que aplicar para todos. Normalmente una persona en esta condición estaría en la cárcel esperando su juicio. Estaría en una cárcel de inmigración esperando su juicio. Entonces, sí, es muy lamentable su situación, de verdad, por él y por sus hijos. Pero realmente la ley acá en Estados Unidos no tiene cómo arreglarlo porque no hay ningún vehículo para otorgarle una visa de trabajo. El otro problema que tenemos con eso es que, dado los cargos de Pablo Láez, alguien pudiese argumentar, él no debería estar cerca del público hasta que se entienda que es una persona inocente. Todavía está bajo estos cargos. Ese es otro punto. Correcto. Correcto. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que una persona que presuntamente le dé un golpe a un señor que terminó falleciendo, lo vamos a tener al público ayudando a otras personas? Entonces, también otro argumento que puede suceder de parte de la fiscalía, aquí estamos no para dar una opinión, sino para presentar ambas partes de esta historia. Ahora, Sandra, aquí no es esto del café, no es esto de la visa, quien lo puede llegar a perjudicar con el jurado. Es que la mujer lo abandonó y le pidió el divorcio. Esto es malísimo para la opinión de un jurado en Miami. Puede ser visto de una forma muy negativa por parte del jurado. Recordemos que el hecho que él esté casado o divorciado no va a cambiar la aplicación de la ley criminal sobre los cargos que le están sentando. Esa es una parte de la ecuación. La otra parte es cómo ese jurado que va a tomar una determinación va a verlo, va a decir, espérate, este es el hombre de familia que estaba decidiendo a sus hijos, a su mujer. La mujer lleva tres años esperando un juicio y la mujer lo deja en pleno juicio, que estaba ella. Le podría llegar a jugar a su favor, ¿no? Porque está viviendo una tragedia. Ahora, una pregunta. No, en contra. No, no, a favor, ¿no? Si tú eres mujer y sos jurado y ves que la mujer lo dejó, decide, este es un patán. No, pero yo diría, pobrecito, hasta lo dejan. Ahora, una pregunta, abogada. Si la gente que tiene, que son fans de Pablo Lai, hiciese una recolecta en GoFund para hacer regalo de dinero, ¿eso sería, podría él recibir ese dinero para ayudarse, sí o no? Sí, eso es muy distinto. Eso ya es un regalo de las personas que lo están apoyando. Es igual que si su familia le mandaría dinero para tratar de apoyarlo en este proceso. Pero, perdón, se cortó, abogada. ¿Qué dijo? ¿Que sí o que no? No, que sí, que se puede hacer. Que sí, sí se puede, sí se puede. Bueno, yo creo que invito a todos los que están interesados y lo quieren mucho a Pablo Lai aquí en nuestras redes, que empiecen a armar un GoFund y poner, ayudar a Pablo Lai de verdad. Y nosotros, como medios de comunicación, legalmente, el juez no vería mal si... Allá, ya hacemos una colecta. Si hacemos, ya una vez que la gente prepara ese GoFund y promocionamos, ¿no tendríamos algún tipo de castigo? No te puedo decir a ciencia cierta, pero te digo y te repito, normalmente en situaciones así, lo más apropiado es hacer un GoFundMe y que las personas lo apoyen en este proceso. Ay, Sandra, qué gracias por toda la luz que tirás. Aparte, conoces el caso de Pablo Lai desde el comienzo. Ahora viene el juicio y tenemos los papeles de la corte también para analizar. Gracias, Sandra. Oyo, la mejor abogada de la Florida, que sabe muchísimo. Gracias, Sandra. Muy amable. Pero pues el show tiene que continuar. Y otra que le encanta estar en las cortes. Elisa, le encanta estar en los juicios. Y aparentemente, Elisa, viene una demanda colectiva entre Colate y Basúa para sacarle los hijos a Paulina. Ah, claro. Te voy a decir por qué. Porque ya viene el verano. Bueno, ya estamos en el verano. En todo el verano. En todo el verano, los zampones le clavan el colmillo. Pero Elisa, el niño no va al colegio, el niño tiene problemas, ella está de gira. ¿Cómo que no va al colegio? Porque ella está de gira y se la pasa todo el tiempo trabajando. Pero que no lo lleva a alguien en la casa. No, la maestra. ¿Te acuerdas que sacamos que la directora del colegio dice, Paulina, tus hijos no vienen al colegio. Entonces, señores, Paulina sigue de mal humor, es mala leche y miren cómo se queja que la toca. No, pero parece que la tocó de algún lugar. Un guarda de seguridad en un concierto, comadre, si ella levantó la voz y se lo puso. Sí, se lo puso como chancla. Pero se la está cuidando como el guarda de seguridad. Pero ¿por qué le va a agarrar la chichi? Cuídame, pero no me agarras, no me toques diez. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Paren la música. Paren la música. Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal, porque es la seguridad. ¡Qué pena por usted! Él me tocó y es guardia de seguridad. ¡Bravo, bravo! Estas son las cosas, comadres, que nos envalentonan. Porque fíjense ustedes, cuántas veces, Javier, yo viviendo en Aguascalientes, que ahí se usaba que te daban una nalgada. ¿Tenía seguridad ahí? No, los señores pasaban en la bicicleta, en esas callecitas tan angostitas, en las banquetas, y te daban una nalgada y a veces hasta por la pena te quedabas callada. ¿Qué pasó a ti, no? Sí, claro, muchas veces. Lo que nosotros acabamos de presenciar, comadres, es que ella en pleno concierto se baja a convivir con su público a cantar y el de seguridad va detrás de ella. Pero ahí lo que vimos es que el señor se aprovechó y le hizo un toqueteo. No sabemos, porque la imagen, vuelvan a poner en lo que yo explico, fue muy lejana, pero la gente que estuvo ahí, nuestras cucarachas, nos dijo que le había hecho un tocamiento de una de sus partes privadas. No nos han especificado si fueron las pompis o fueron los senos, pero Paulina, a pesar, pues imagínate, que te hagan del coraje, que te hagan eso y la vergüenza, ahí mismo levantó la voz y le dijo, oye, usted me tocó, usted es de seguridad, ¿cómo alguien de seguridad hace eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa entre los comunes, mi querido Javier? Cuando una mujer, las comadres que nos están viendo, vemos que un artista que es tan famosa como ella, hace eso, nos envalentona. Pero yo te digo la verdad, no quiero dudar de Paulina y siempre defiendo a las mujeres. Conozco, los tipos de seguridad la verdad tienen un entrenamiento para ser cuidadoso porque si la van a lastimar o que sea, que se haya calentado ese tipo en medio del concierto, no creo que sea un manoseo de óptico. En esto, mi querido Javier... Y Paulina, recuerden que siempre canta como media volada, con la causa, en causa. Él está trabajando y parte de su trabajo no es tocar. Ojalá no la haya tocado. Sí cuidar a la cantante, pero no haberla tocado de la manera en que Paulina dice, y lo dijo ahí en el concierto, en frente de todos, con un montón de gente que vio de dónde la tocó y se lo puso en su lugar. Y a nosotros las mujeres, comadres, esto, imagínate, ¿sabes cuántas mujeres, Javier, en un camión, en un bus, como le dicen acá, son toqueteadas y a veces por vergüenza o por miedo de que el tipo le vaya a hacer algo, no dice nada? Bueno, el chino arrimarte en los buses es terrible, en los trenes y además, bueno, las que cruzan la frontera, pobres, las cosas que viven es terrible, pero bueno. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas, así que suscríbete, caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo, vamos, compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like, nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.